Malasaña es uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Es punto de encuentro por excelencia y pasear por sus calles puede deparar curiosas sorpresas. Como estos maceteros, una creación del hombre de los pantalones. La gente no sabe dónde vivo, solamente saben que yo aparezco aquí de vez en cuando y me pongo a trastear. Juan Pérez lleva viviendo en Malasaña 35 años. Ex profesor de Ciencias de la Naturaleza, decidió darle un toque verde al barrio desde que el ayuntamiento quitara un jardín vertical en una de sus plazas. De ahí apareció la idea esta de ir creando pequeños jardines verticales en la calle. Para ello los vecinos le dejan pantalones usados y zapatos que él aprovecha para darles nueva vida como maceteros. Estas plantas que son muy pequeñas y cuestan muy poco, me las trae una floristera del barrio. Pensamientos en invierno, violas en verano. Las plantas llenan 200 zapatos y una variedad de pantalones repartidas por las calles. Pues me parece genial, creo que es una manera diferente de ver a lo mejor plantas, etcétera, que siempre las vemos en una maceta típica. El jardinero clandestino asegura que los vecinos están agradecidos con su obra y los turistas se paran para hacer fotos. Y sobre todo, sobre todo, compartir, compartir con la gente. Yo en vez de tener estas cosas en mi casa, pues las tengo en la calle. Entonces me he dado cuenta que cuando las cosas las compartes con la gente, las disfrutas el doble. Una tarea con la que el hombre de los pantalones piensa continuar hasta que el cuerpo aguante. Gracias. 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 Gracias.